Nunca he jugado a perder y lo sabes Y si esta vez es por ti, voy con haces Aunque no salga la luna, conmigo siempre estarás En tu amor, jugaré todo por tu amor Soy capaz de apostarlo todo, no me importa Corro el riesgo por verte feliz Por tu amor, soy capaz de apagar al sol De robarle todo el calor Que poco a poco irá inundando bien de mi Por tu amor No soy por mucho el mejor y lo sabes Pero te quiero mi amor, como a nadie Si llega uno la fortuna, conmigo siempre estarás En tu amor, jugaré todo por tu amor Soy capaz de apostarlo todo, no me importa Corro el riesgo por ti